Ya lo estás más a mi lado en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo vete, roguen yo me sojérete para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adórate para mí fue la legión en tus besos yo encontraba y que lo que me brindaba el amor la pasión Es la isla de un mar como un ray otro igual que me hizo comprender todo el viento y todo el mar que le dio luz a mi vida apagándola apagándola después hay que vida tan oscura sin tu amor no vive el rey Ya lo estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo vete roguen yo me sojérete para hacerme sufrir más Y si ya no puedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!